en general empleo esta asamblea nacional le ha dado las espaldas a la mujer ecuatoriana a los jóvenes ecuatorianos negándoles la oportunidad de empleo y de prosperidad yo le quiero decir a todo el ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales empresas eléctricas ministerios a cambio de su voto y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno no podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos que quieren canjear su voto porque no lo cobre no le cobremos impuestos en este país hay que decir la verdad unos por cargos públicos y otros por dinero y otros por evasión de impuestos yo tengo que denunciarlo esto al pueblo ecuatoriano vamos a analizar todas las alternativas establecidas en la constitución para insistir y luchar por esa oportunidad que aspira el pueblo ecuatoriano un empleo un emprendimiento un empleo para una madre abandonada por su esposo que está hecho cargo de tres hijos un empleo para un joven ecuatoriano que se gradúa de la universidad y que no ubica dónde trabajar para sostener a su nueva familia estos señores de la asamblea nacional lo único que han hecho es hacer perder una oportunidad de esas mujeres y esos jóvenes ecuatorianos porque son ladrones y corruptos hay que decirlo claro y ustedes lo saben y están indignados contra estos políticos pues les digo como presidente de la república tengo la obligación de encontrar los mejores caminos constitucionales para lograr las oportunidades que ustedes se merecen primero ustedes después estos ladrones